hola hola qué tal aquí les traigo un vídeo de compras y ahora la toma es así porque compré unos vestidos para halloween y pues así son ellos para que les voy a dejar fotos están este es así y trae manga larga y también compré la crinolina la crinolina es ésta está muy bien hechecita trae forro abajo como copelina está muy bien hecha me gustó mucho y esto se estira la crinolina y éstos traen un listón aquí un listón de cinto y éste es ay me faltó otro vestido bueno el otro vestido se los voy a poner en foto porque creo que sólo yo mi hija es el que lo compré ella y también le compré este pero este es de de tirantito tránsito para atrás y también están muy bien hechecitos esta es la tela el estampado que trae y ya estos son los los vestidos y yo te voy a mostrar lo demás se acuerdan que que había comprado unos furros para para sillas éste es de los otros forros que compré para las que tienen los pasamanos como tiene el pasamano pues obviamente no entra el forro entonces pues agarré ese que nada más cubre el asiento y no estorben en los en lo que es el pasamanos también están muy muy bien hechecitos miren y pues obviamente son la habla lavables se acomodan en la silla y la amarras por abajo pero no es necesario este yo creo amarrarla con el puro con el puro elástico queda bueno este es el compré dos para las dos sillas ahí no estoy agarrando estos tips que es la la coffin no sé si se alcancé a ver a mí me estuve comprando este en el dólar trí mi collarcito es igual al otro que tengo no más que este lo compré en la de 99 y ese trae dos 4 6 y éste pues también salió salió a dólar y pues se nomás trae hay 4 ok también me estuve encargando este para hacer este tipo de comidas aquí está lo que lo que se puede hacer con esto nos encanta la comida oriental y pues tenemos de todos de todas las indumentarias para hacer comidas estuve también encargando esta placa egipcia mire está súper bonita trae un chorro de de figuritas diferentes también me estuvieron llegando a este es el síntoma en el del vestido no es nomás un listón citó y se amarras es el monito este me estuve comprar este lo compré en el dólar trícita que fui y me llegaron estos lentes me súper encantaron no los pedí negro yo los pedí transparentes cuando con el lente azul pero pues igual tan bonitos negros me queje y todo pero saber que me dice ni me he fijado desde cuando publiqué ahí que generamos que yo había pedido pero a ver que me dice el vendedor y por último ya saben las la casa soy súper fan mire nos encargue de halloween hace una semana y ya me llegaron más para la colección eran cinco y sin querer encargue cuatro pero lo bueno que la que me faltó estaba más gachilla no me gustó mucho dije bueno menos mal que que no agarre la otra la quería encargar también obviamente no pero pero sin querer encargar las cuatro no me fijé ya cuando mire ya había pagado y todo entonces ya mire cuál es la que me falta ya no está tan cool pero pero pues de todos modos este no me empezó y pues estas fueron todas mis compras por hoy es que quiero bajar fotito de los del vestido como se ve a ver qué tal les parece y también encargue un corsé pero ese no es mío lo encargue me lo pidió una amiga le voy a dejar foto también para que lo vean este el tipo de corsé este llegó muy de muy buena calidad y este y también no estaba caro salió en 11 dólares o 12 dólares contó y contó y el impuesto y pues me da también me encargue este anillito de plata en cuatro dólares creo por ahí son tres anillos tres anillos en hay no me sale por qué miren 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 tenía añales que quería uno así y pues nunca los hallaba aquí en tijuana y que me lo encuentre ahí en la al y dije pues de aquí soy y pues ya me lo me lo pedí soy feliz y pues ahora sí me despido nos vemos pronto antes de que me vaya ya saben si les gusta algo me dicen y pues con gusto les dejo el link ahora sí me pido que dios los bendiga nos vemos pronto en otro próximo vídeo